¡Vamos a sacar foto o video? Video y foto ¡Vale, Marín! ¡Vamos a sacar foto o video? ¡Vamos a sacar foto o video! ¡Vale, Pausa! ¡Venimos a cantar! Bueno, ahora sí canten en las mañanitas. ¿En inglés? ¿Para sus 40 de caro? ¿O los 15? ¡Vamos a sacar foto o video! ¡Van! ¡Van! ¿Está listo? ¡Van! ¡Feliz abril! ¡Feliz abril! ¡Feliz abril! ¡Feliz abril! ¡Feliz abril! Ok, ahora sí. Vamos a aplastarla. Dale, de cuidado con la princesa porque esta es muy grandita. Ahí está, a ver, aparta. Ahora sí, dale una. ¿Y tú, Angélica? ¿Cuándo están? ¿Cuándo cumple el año ustedes? En 10, 10. ¡Oh, ya mero! ¿Por qué no lo tienen? ¿Cuándo fue? A los 8. ¿A todas son del...? ¿Y no les diré nada? No, pues no. Dile, se puede mañana, Dile. Ya vamos a comer pastel. Oye, qué grande. ¿Tienes que estar? Oye, pero no pido escuchar ahí. Oye, están los tenedores. Sí, bien.